Música Dar de mamar a tu bebé tras un cáncer de mama ya no es un sueño. El doctor Tejerina asegura que la lactancia es posible después de haber padecido un cáncer de mama. Posteriormente de estar tratada de cáncer de mama se puede perfectamente quedarse embarazada. Para dar la lactancia sería importante que intente dar la lactancia natural durante tres o cuatro meses. Incluso puede tener dos o tres hijos. Está demostrado en la literatura que generalmente eso no agrava su situación. Pero tienen que ser pacientes libres de enfermedad y de bajo posibilidad de afectación secundaria en un futuro. Que no sean casos de mal pronóstico. Música Música Música